Y yo que siempre defendí que era una tontería Y yo que tan decepcionado estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía Hoy mi pasado es solamente una buena lección No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea te lo explicaré Contigo sí me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano Pusiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo sí me vi en cien años No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea te lo explicaré Contigo sí me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano No me imagino mi futuro si no es de tu mano Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo sí me vi en cien años Aún amándote Aún amándote No me imagino mi futuro si no es de tu mano No me imagino mi futuro si no es de tu mano No me imagino mi futuro si no es de tu mano No me imagino mi futuro si no es de tu mano No me imagino mi futuro si no es de tu mano No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Primero el novio, con sus papas. Enseguida la novia, con sus papas. Padrinos de velación. Ahorita vamos a iniciar la misa, y ahorita les van a ir acomodando los lugares, hermanos, hermanos, bienvenidos a esta celebración que a todos nos llena de alegría. Recordando nuestro bautismo, agradezcamos a Dios desde donde somos. Vamos a decir juntos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas Dios, Padre Todopoderoso, que tomó en infame y nos has hecho hijos tuyos por medio del bautismo. Todos. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas Dios, Hijo único Jesucristo, que por el bautismo nos has perdonado de todos nuestros pecados, y nos has hecho partícipes de tu vida divina. Todos. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas Dios, Espíritu Santo, Consolador, que por el bautismo nos has hecho miembros de la iglesia y templos vivos de la Santísima Trinidad. Todos. Bendito seas por siempre, Señor. Rocianos, Señor, por el agua de tu misericordia, y purificanos de nuestros pecados. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por el agua de tu misericordia, y purificanos de nuestros pecados. Bendito oficiales. Bendito sea, Señor, por el amor de tu misericordia, y tu misericordia, y tu misericordia, y tu misericordia de los pecados. ¡Vamos! 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 cantizando nuestro pie, cruz un carácter, cruz un carácter. Dentro del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el Señor es en el Señor. Señor es en el Señor. Hermanos, la Iglesia participa de su alegría y lo recibe podermente como sus familias y sus amigos en el día que van a oírse para siempre sus vidas delante de Dios, nuestro Padre. El Señor les escuche en este diario de vos los odores, sus bendiciones bestias y los poderes. Les concedan los deseos de su corazón y adivinan todas sus emociones. Obran nuestro Dios en cuanto de los cielos y en la tierra de los cielos. Amén. Oremos. Vamos a pedir a Dios en esta Santa Iglesia por tratar con nosotros, por lo que se sirvienta a nuestra oración de manera especial. Pedimos por estos dos hermanos nuestros que el día de hoy van a poner sus vidas en Sagrado Nío bajo la bendición de Dios. Escucha, Señor, nuestras súplicas y protege bondadosamente la inscripción del matrimonio a la que tú le asignaste la copa de asunto del género humano a la que lo que tú has asumido como tú ayudas a conservar por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, vive y reina contigo en unidad y reina contigo en unidad por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Gélez. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y ser hermano que le unirá a los peces del mar a las salas del cielo a los animales desolíticos y a toda la animada que habrá hasta sobre la tierra. Y creemos Dios al hombre, a su imagen, a la imagen y a la prueba, hombre, a la mujer, a los peces del mar. Y nos bendijo Dios y que les dijo, sean todos juntos y munifíquense, llenen la tierra y se humillan a la luz, dominen a las peces del mar, a la sala del deseo y a todos en el viviente que se mueve sobre la tierra. Dios, dicho soy que pone su confianza en el Señor. Dichoso soy que pone su confianza en el Señor. Dichoso es el que pone su confianza en el Señor Dichoso es el que pone su confianza en el Señor Dichoso es el que pone su confianza en el Señor Dichoso es el que pone su confianza en el Señor Dichoso es el que pone su confianza en el Señor Dichoso es el que pone su confianza en el Señor Dichoso es el que pone su confianza en el Señor Dichoso es el que pone su confianza en el Señor Dichoso es el que pone su confianza en el Señor Dichoso es el que pone su confianza en el Señor Dichoso es el que pone su confianza en el Señor Dichoso es el que pone su confianza en el Señor Dichoso es el que pone su confianza en el Señor Dichoso es el que pone su confianza en el Señor Dichoso 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 es el que pone su confianza en el Señor Dichoso es el que pone su confianza en el Señor Dichoso es el que pone su confianza en el Señor Dichoso es el que pone su confianza en el Señor Dichoso es el que pone su confianza en el Señor Dichoso es el que pone su confianza en el Señor Dichoso es el que pone su confianza en el Señor Dichoso es el que pone su confianza en el Señor Primera de Dios, segunda de el diario, el matrimonio para que triunfe y caminue por el camino de Dios debe aprender a dialogar. Cuando son obvios, pues muchas cosas se las aguantan, el amor les hace callarse. El mensaje dice, ándale tú, entre las 10 años o de los vivos, ¿verdad? Y me los como, te dan la idea de la gente, no me trae la vibes de nación, no me trae la vida. Ya ves por ejemplo el Señor, ¿no? No, yo voy a hacer como el américo no me gusta, ¡ah! ¿Qué me voy a hacer de los fundos? Pues acepta el caliente. Digo, ese ejemplo, otras cosas que se tienen que poner en la escuela. yo quiero ir de alguna manera bendito Dios ¿cómo lo vamos a hacer? bueno vamos a jugar a ver quién se deja pues no hay que aprender a dialogar hay que aprender a renunciar a muchas cosas que nos gustaría seguir haciendo pero que ahora ya no se puede dialogar, dialogar los hombres porque si ustedes no se vayan a dialogar miren, se van a dialogar se van a dialogar se van a dialogar y se van a dialogar y que si ustedes van a dialogar es como una herida una herida que se contamina, se no la lavas que si ustedes se ven y esa cosa va a dialogar así viene si no se dialogan los problemas si no se dialogan las cosas que no se nos usan tal y tal va a seguir con la herida y finalmente la última vez los detalles y dice que los detalles son obvios no obvios y que no voy a dialogar el 14 septiembre que no voy a dialogar en los meses cumplenios y ya me quedé 12 euros y ya sí, que ha de 24 y ahorita no pues si no sobramos los otros se pueden cavar pero andamos buscando y que si sobrarte es decidido que si le gusta eso que si le gusta lo otro no pre detalles 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 grandes te has preguntado por qué no te detalles con tu viejito no te has preguntado por qué no te detalles con tu viejito gracias seguro hasta la pareja pues si como ya está ya no tengo ganada ya no tengo ganada ya está con el esfuerzo ojo quieres aprender que hay amor en tu patrimonio no te haces convivir tus detalles y de viejito ya llegaste casado que te lo haré esto es especial mira mira mi hijita ya que yo del trabajo ven en mi hija eso ven en mi hija ven en mi hija pero mira te trajes este dinero mira hoy es fin de semana ven vamos a especial no tenemos dinero no ven vamos a hacer dinero y nos compramos un chico o una mire detalles los detalles alimentan el amor si no no ven los detalles en un año dos años tres años padre yo me quiero separar porque es que ya no lo amo es que ya no lo amo me le pida pero si vas a tomar un niño de cojejos con otras personas un entanto los detalles y la cosa que me pida es es que ya no lo amo es que ya no me ama no es cierto si hay amor pero lo que se ha acabado son las montañas que se ha acabado que se ha acabado es muy bueno el camino es claro y Jesús dice lo que Dios nos dijo que ya no se paga el hombre de manera que le da la compañía nosotros ya tenemos que echar eso para decir padre si está medio complicado de nada que por ahí aquí la dejamos pero bueno verdad pero si ya saben que están inconscientes pues bueno con libertad también le voy a preguntar ¿han venido ustedes con libertad a este sacramento? pues sí, padre yo sé de lo que se trata yo sé de lo que quiero y por eso digo que sí bueno que lo que Dios ha venido que no nos paga pues vamos a alegar a Dios nuestra oración pidiendo por ellos para que precisamente las pruebas se vienen adelante con la gracia y la fuerza de Dios a su lado superior y también hoy en este día especial en el cual Edgar Josué pues también hoy por primera vez va a recibir el cuento y la sangre de Jesús Señor Jesús Cristo pues bueno verdad Edgar tú te vas a convertir en la cabeza de la familia pero fíjate bien la cabeza no es sinónimo de yo soy el macho de la familia y aquí se hace lo que yo digo cabeza significa se quiere el ejemplo de Cristo Cristo es la cabeza nosotros de la iglesia somos la esposa ¿qué hizo la cabeza con su esposa Cristo? lo dio todo por él lo dio todo por él y nos ha tenido paciencia ¿cuántas veces le han cobrado? fui yo muchas veces y ya estamos congelados no todo lo contrario a la iglesia convénese convénese de tener amor pues bueno a eso nos refiere Jesús y lo segundo Jesús vino a servir de eso se trata de hacer cabeza saber servir y enseñar esa actividad de la iglesia Jesús se construyó le lavó los pies a sus discípulos y les dijo háganme esto como yo les he dicho con todos ustedes la cabeza debe poner el ejército a sus hijos de la iglesia pues bueno el señor que te diga también a mí que diga que la iglesia y que la iglesia sea el mejor estamos aquí por el altar de Dios para que cumplirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el inicio de la iglesia y esa comunidad cristiana que la acepte Cristo bendice con abundancia el amor conyugal y ustedes y él que nos consagró con el santo bautismo nos enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarde en mutua y perfecta y lequidad y pueda cumplir todas las obligaciones del patrimonio por lo tanto al leer esta asamblea les pregunto sobre su presión Edda y Dios María han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie nos sucesione siguen siguen obviamente siguen obviamente están dispuestos a hacerse fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida siguen dispuestos siguen dispuestos están dispuestos a recibir de Dios responsables y amorosa médica los hijos y educarnos según la ley de Cristo y de su iglesia si estoy dispuesto si es dispuesto nos ponemos aquí por favor así pues ya que quieren establecer entre ustedes la alianza tanto del matrimonio unan sus manos y expresen y expresen como el sentimiento delante de Dios yo te acepto a ti te acepto a ti como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las esperanzas y en las penas en la salud y en la eternidad y amarte y respetarte todos los días yo te acepto a ti te acepto a ti en la como mi esposo y prometo serte fiel y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas y en las penas y en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días del día el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Paco el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso cumplirme este consentimiento que ustedes está manifestado a la iglesia y en Cristo que se otorga su bendición de manera que lo que Dios ha unido nunca lo separe en el hombre bendigamos al Señor y damos juntos de las gracias a Dios anillos y almas el Señor bendiga estos anillos que se van a entregar el uno al otro en señal de amor y de dignidad por Jesucristo nuestro Señor admins el deswegen del pero de luz arriba el primer en la izquierda hacia abajo y Amén. 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 Como prenda. Como prenda. La bendición de Dios. De la bendición de Dios. Y el señal de los bienes. Y el señal de los bienes. Que vamos a compartir. Vamos. Vamos. Sagrada Escritura. ¿De v 위한 hisedicina? Cristo o en otro casa se av错án! Gracias, Señor. Amén. Reciban el libro de la Sagrada Escritura que contiene la palabra de Dios. Que esta palabra sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprenden como esposos cristianos. Gracias. 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 Edgar. Edgar, ahora vas a recibir este signo de la vela, que es la presencia de Cristo vivo, Cristo resucitado. La luz es también la fe. La fe, una fe que como una vela tiene que ser cuidada, aparte de nuestra fe, una fe que tiene que ser alimentada con la acera, con las obras, con los actos, a donde nos acercamos a Dios. Pues ahora esta fe, que sus padrinos te dan a ayudar y que te acompañan en ese 10% de la la comunión. Es y justamente ayudan a hacer amenazas a Dios. Vamos a hacer confesión en esta fe. Digamos, Creemos en Dios. Por nosotros los hombres y por nuestra sabiduría, por la gracia y por los redeanos, y por el Espíritu Santo, y por la gracia y por la gracia que nos vive en la vida. y los tiempos de continuidad, padecido en la espesa de dudar, y resipado desde el día según las instituciones de su vida y miedo, y el santaldado a la derecha de la Padre, y de la hora de dar la gloria y la totalidad de Dios, que no es el rey, y del camino. Creo en el Señor que Dios, en el Señor, que Dios es el que más me encanta, y que Dios es el que más me encanta, y que Dios es el que más me encanta, Creer en la iglesia que es una Santa Catatica de la Iglesia Y es el mismo Para el remoto de los pecados En el ser de la percepción De los muertos La vida y la vida Amén Por el remano Para que este sacrificio Y ustedes Se le lo dame a Dios Padre Por lo que podemos Recibe Señor Esa sacrificio Que ofrecemos Por esta unión sagrada Y a quien es el autónomo de ella Sé también Sus protectores y bien Por Dios es Cristo Señor Amén Señores Señor Con sus seres Con sus seres Levanten sus brazos No tenemos nada A la iglesia Pero gracias Al Señor Gracias a Dios Es justo y es necesario La verdad es justo Y es necesario Es nuestro deber Y salvación Darle gracias Siempre Y en todo lugar Señor Adelante Dios todo De nuestro Y ejército Que con el Ejubo suave De la Dios Que el Espíritu Disfrute De la paz Que hiciste más fuerte De la vida Esa cristiana Para que Aumente Los hijos De tu adopción Por la modesta Recomendada De los demonios Cristianos Tu providencia Señor Tu amor Lo discusieron De manera Catacal Que por medio De la nacimiento De los niños Adornas La tierra Y el hacer De lo que Nacer Con el Mundo Haces de ser O sea Fuente Fuente de la vida Y el futuro De la vida Cadáver De la vida De la vida Si se Hace por su diciendo, tome y con algo de su dejo, porque esto es mi cuerpo y se ha enterado por ustedes. Amén. 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 por su sueño que por veces que hayanitas en este día participaron en el Banco Unida y de la institucionalación en la mesa de tu familia con ser de que se recibe en la comunidad y en la comunidad de la iglesia acuérdate de tus hijos que de los padres y de la familia que el Cristo hoy ha fundado a tu nuevo familia que la ciudadanía que se acabe en tu amor y con ser de esa gracia de ese día se promueve a la vida de todos sus vidas con el tránsito de nuestros hermanos que sostuvieron necesidades de la resurrección y de todos que se han visto en misericordia y que se han comentado tanto de por su pueblo en misericordia de todos nosotros de esta manera la vida que ha dado a Dios su esposo San José los amados dos y juntos con su vida en tu amistad de nuestros hijos necesitamos un amigo de su Cristo compartir la vida y cantarnos a la paz a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén amén y la paz de nuestros días para que el Padre de todos sus misericordia vivamos siempre vivas de verdad y protegidos de toda la vida que conoce mientras estaremos en la universidad de nuestro Salvador Jesús Cristo Tuyo es el reino Tuyo es el reino y la gloria por siempre Señor hermanos hermanos por el Señor de Dios nuestro Padre que dará la gracia de sus bendiciones sobre estos hijos suyos sobre el edad de los sueños y de los sabían que acaban de gobernar con el Cristo y a las reuniones de Santa Alianza por el sacerdote del cuerpo y la sangre que Dios nos va a recibir los haga en un miso a otro Dios nuestro que con el poder lo hiciste en el nombre de la nada que desde los discípulos de la educación y la gracia de la mujer a la imagen de su gracia y con su misericordia de la boca como ayuda y compañeras para el otro de modo de no poner los seres sino un sol enseñándonos que nunca es decisivo separado de los discípulos de Dios nuestro que con el desilio maravilloso consacrase de un mismo lugar para pregurar en ella la abuela de Cristo con la iglesia Dios nuestro que ha existido la unión de la mujer y la mujer y ha sido desilio esta comunidad establecida desde el principio con la única del principio de la boca bonita y por la primera identificación original y por el nacimiento de los discípulos mira como tal a estos discípulos a federal consuelo y a Dios mariano que unidos en matrimonio quieren ver los discípulos a su padre envían sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que el amor derramado de sus corazones los haga permanecer fieles a su vida espiritual con ser de aclíricar incluso la vida que el don de la muerte de la paz y que siempre siga en el ejemplo de las santas mujeres cuya la mano se propone la iglesia que confiere en el corazón de su esposo él y que reconociéndola como compañera de igual divinidad y con el de la vida de la paz la respete de la mente y la hable siempre con el amor con que el Espíritu amó a su iglesia que un asesor te suplicamos de estos hijos tuyos que el descanso a la fe y de tus mandamientos y que el iglesia con su amor sean ejemplares por la integridad de sus costumbres que fortalecidas con el evangelio sean testigos del Espíritu de la vida de todos sean de los hijos padres desgachados que verán los hábitos a sus hijos y transcurran las ciudades alcanzan la necesidad de los justos en la reina de los hijos porque es el Cristo nuestro Señor la paz del Señor es el fin de los seres por los seres que les está tratando de los hijos de los hijos de los hijos Amén. 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 Orish. Dios es padre nuestro, por medio de este servicio de salvación protegemos tu providencia a la nueva familia que ha existido y unifica en un mismo corazón a los que en una santa diaria y está alimentado con un mismo par y un mismo cariño por lo que Jesús me hiciste el Señor el Señor es una vez a un amor y después de dar la oración dice tu madre el Señor y Dios María que en el compadre se suceda con ellos en amor para que la paz de Cristo que ustedes permanezcan en el hogar todos que tengan en los hijos una bendición que los abrimos consuelen y en el trato con todos una paz y otra vez que sean destinos de la muerte de Dios en el mundo para que los pobres espíritus habían encontrado en su desayuno en su suelo lo reciban con la virtud de un día en la casa de la vida y la bendición de Dios todos podemos Padre Hijo y escribir los hábitos de la situación de ustedes y permanezcan para siempre muchas felicidades de la vida como ustedes es la oficina y por los que ustedes esposos en Dios y las personas con las felicidades que están formando Gracias. 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 Gracias.